y pues ok mis amigos de youtube una vez más teniendo este pequeño vídeo tutorial esto fue acerca de un head gasket que se dañó el gas quedó punta de la cabeza de este honda de hondita 96 hace tiempo lo tuvimos que ir a recoger a la carretera y que el cliente se le dañó una de las mangueras del heater o del calentón que va hacia adentro como puedes ver la reemplazamos la reemplazamos esta otra también ya que este se había sobrecalentado mucho estos carros son muy delicados es un sobrecalentamiento inmediatamente se dañan las juntas y la razón que le digo porque se dañó la junta de la cabeza es porque hoy te va a correr un vídeo en los 34 minutos digamos menos no nos vamos a exagerar menos de un minuto dos minutos donde van a ver cómo es que las burbujas que se tienen aquí en el radiador es causa o es causal de una de un gas que dañado de una punta de cabeza dañada aparte de eso todo pasa acelerando y empieza a sobrecalentarse demasiado demasiado entonces llegamos a la conclusión que era la junta de la cabeza dañada y que estaba escapando la compresión entonces ya sea uno dos tres o cuatro porque si no está está dañado tal vez en dos no sabemos va a correr este vídeo y van a escuchar claramente cómo cómo salen las burbujas van a ver por sus propios ojos y le va a acelerar y se va a hacer con mayor o va a correr la antifreeze con mayor fluidez y va a sacar todas las burbujas al principio pensé que era un problema de que como se había sobrecalentado de cambio de las mangueras y que tenía aire en el sistema así que prendimos el calentón por un par de minutos si calienta pero siguen las burbujas saliendo sigue sigue saliendo y les repito lo sacamos a probar y cuando lo aceleramos se calentaba muy rápido lo cual nos da a entender que escapando la compresión por la junta dañada porque el que es que de este honda honda 96 y vamos a correr el vídeo amigos disculpen un dato que se me pasaba recuerden siempre la seguridad antes que nada usen lentes de seguridad para su propia protección y hagan esta prueba en frío no por el hecho de que esté escapando con presión o el gas que es roto lo quieran hacer cuando esté caliente o cualquier hora esta es esta es una prueba que se tiene que hacer en frío recuerden siempre debe estar alrededor frío los lentes de seguridad en caso de que abran la tapa para que no les vaya a dañar en este caso está frío les repito seguro antes que nada siempre siempre va a ser lo primordial y perdón que sea muy reiterativo pero así es seguro antes que nada para que eviten accidentes mayores ahora si corre vídeo no Pues como pudieron ver amigos Las burbujas salían Por aquí por la tapa Por la entrada del radiador La tapa está aquí Por la entrada del radiador Por ahí estaba haciendo las burbujas Entre más la acelerabas Entre más la acelerabas Más acaba burbujas Así es de que Aquí terminamos este video tutorial Y recuerden Si les gustan estos videos Denle like Mi nombre es Romulo Hernández Estoy para servirles Y dedito arriba si les gustó el video Gracias 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 Gracias